Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada y él habla que de ser elegido pues enfrentará los cárteles pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos, particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es ¿qué pasa del otro lado de la frontera? Porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado, que allá ya no hay cárteles? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces, es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos del caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces, es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación.